Anteriormente compartí el video de la trágica historia tras el poema de la niña de Guatemala, el cual, si aún no has visto, te invito a que lo hagas. En los comentarios de este mismo, resaltó uno en particular, el cual, aparte de cuestionar de forma positiva el contenido de él, también dejó una investigación del poema que platicaremos el día de hoy. Adé, maestro, gracias. Por vos existe este video. En cuestiones de historias trágicas, tras poemas de amor, nada se ha comparado con el poema Yo pienso en ti, de José Bacrés Montúfar, el cual, tras la muerte trágica de su hermano menor, quedaría marcado y buscando algún tipo de desahogo, plasmó en este bello poema la fascinación que tenía sobre la muerte. Al iniciar el poema con aquel ya conocido, Yo pienso en ti, el poeta no tuvo en mente alguna dama o algún amor. En realidad, es un tipo de lamento de un hombre obsesionado con la muerte. Lo que aún no se sabe es cuál muerte lo obsesionaba más, si la muerte de su amado hermano menor o la suya propia. Pero a lo largo y ancho de este poema, existen varias alegorías a la muerte, y es ahí donde varios párrafos cobran sentido. Desde siempre, lo hemos considerado un poema de amor, pero siendo en realidad una poesía a la muerte, refleja de manera perfecta el momento que Bacrés estaba atravesando, ofreciendo de esta manera cruda y técrica, ese sentimiento ambiguo de amor, nostalgia y de luto. Ahora quiero que analices párrafo a párrafo el contenido del poema. Yo pienso en ti, tú vives en mi mente, sola, fija, sin tregua, a toda hora, aunque tal vez el rostro indiferente no deje reflejar sobre mi frente la llama que en silencio me devora. En mi lóbrega y yerta fantasía, brilla tu imagen apacible y pura, como el rayo de luz que el sol envía a través de una bóveda sombría al roto mármol de una sepultura. Callado, inerte, en estupor profundo, mi corazón se embarga y se enajena, y allá, en su centro, vibra moribundo, cuando entre el vano esprépito del mundo la melodía de tu nombre suena. Sin lucha, sin afán y sin lamento, sin agitarme en ciego frenesí, sin proferir un solo, un leve acento, las largas horas de la noche cuento y pienso en ti. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de ver este video. Te agradecería también que si puedes, le des al like y lo compartas. Yo soy el Julio López.